Hola a todos, os presentamos en este vídeo 5 aplicaciones para los más pequeños para que repasen este verano las asignaturas del colegio. Aplicaciones, además de servir para el iPad, también las podemos utilizar en su mayoría en el iPhone, con lo cual los niños van a poder tener toda la flexibilidad del mundo para repasar sus asignaturas. Comenzamos con Duolingo. Duolingo es una aplicación de inglés espectacular, ya que nos va a permitir ajustar el nivel de los ejercicios y de todos los vocabularios que vayamos encontrando en la aplicación a los diferentes niveles. Perfecto para los más pequeños, pero también incluso hasta los 12, 14 o 15 años. La aplicación nos va a permitir realizar diferentes retos para que el niño esté motivado para seguir repasando y aprendiendo vocabulario, pero también para conseguir esos pasos de nivel que le permitirá conocer cada vez más el idioma y mejorar su semántica y, como decimos también, su vocabulario. AVMAD es una aplicación de matemáticas que además nos va a permitir realizar con los niños una serie de tablas, de multiplicar, de sumar, restar y también de identificar los números que nos permitirá este verano practicar con ellos todo lo que es las operaciones matemáticas y todo lo que han ido aprendiendo durante el año. Nos permitirá tres opciones. La primera es realizar las tablas de multiplicar. Luego también podremos realizar ejercicios sencillos, aunque irá ganando en dificultad, de matemáticas, de sumas y restas. Y luego además tendremos un nivel de habilidad en el que los niños tendrán que ir con nuestra supervisión adivinando los números de menor a mayor en estos diferentes círculos que van apareciendo en pantalla. Una aplicación muy interesante. Verphones nos va a permitir repasar con el niño toda la conjugación de verbos, tanto en español como veremos en inglés. Pero nos interesa mucho que es una aplicación orientada al lenguaje, ya que los más pequeños vayan aprendiendo las diferentes conjugaciones de los verbos, regulares, irregulares, transitivos, etc. Por cada verbo, además de la conjugación, va a poder encontrar toda la información de cada forma verbal, con todas las excepciones y todas las reglas memotécnicas que va a utilizar para recordarlo, tanto en el verano, repasándolo, como después cuando se incorpore al curso lectivo. Tendremos diferentes opciones para que el niño también además pueda realizar ejercicios y también un apartado en el que podré encontrar la traducción de español o inglés o incluso de inglés a español. Una aplicación muy completa. Kill Buu, Pociones Mágicas, es una aplicación muy visual, muy interesante sobre todo para que los más pequeños vayan conociendo las formas y las reacciones físicas y químicas entre diferentes elementos que se combinen entre sí. Una aplicación que, como decimos, va a mezclar lo que es el juego, el entretenimiento, para que además los más pequeños se sientan motivados para seguir aprendiendo con ella. Como decimos, mezcla entretenimiento y educación a partes iguales, siendo una de las más populares y también una de las más interesantes, que encontramos en la categoría de educación en la App Store. El cuerpo humano es una aplicación que nos va a permitir repasar con nuestros hijos el cuerpo humano, la anatomía. Vamos a poder encontrar con diferentes gráficos, muy adecuados para ellos, todo lo que son las partes de la anatomía humana. Podremos ir de manera general visualizando los diferentes órganos que componen el cuerpo humano, los diferentes sistemas que lo componen también, y los niños podrán ir identificando todos ellos, realizando pequeñas pruebas que mediante la pantalla del iPad Multitouch les permitirá conocer el cuerpo humano a través de diferentes juegos y también de diferentes pruebas que les van a plantear. Una aplicación de nuevo muy interesante, muy visual y que aprovecha todas las capacidades educativas del iPad. Esperamos que estas cinco aplicaciones os hayan resultado entretenidas para que los más pequeños de la casa repasen este verano utilizando no solo el iPad, también el iPhone, con las mejores aplicaciones educativas de la App Store. Un saludo y nos vemos en otros vídeos.